Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca sobre el noreste del país mantendrá lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas, además de rachas fuertes de viento, con posible formación de torbellinos y o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico y Golfo de México originará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones. Además de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México por la tarde-noche, se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionando lluvias aisladas en Baja California y vientos fuertes con tolvaneras en dicha región. Finalmente, continuará la segunda onda de calor sobre gran parte de la República Mexicana, con ambiente caluroso a muy caluroso y temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Noticieros Arco TV Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz, pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas lunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El Refugio de Omitlán. Tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán. Gracias a ti, llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco y Madero, número 4. Colonia Centro. Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El Refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. El canal de tu confianza Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza Arco TV, canal 12.